1, 2, 3 Mi amor Me deje en mí como me llamo Es como un aguchillador En mi lado si te sigo sin contar mi mundo Yo te necesito Oiga, dígame Dígame Que al corazón de alento que me manda su aire Que me renda el deseo Y me traigo de gana Salto de la patita Dame todo un trato Para hacerte mía Pasando la noche Te quiero de nuestro cuento La sangre de tus labios Mi mejor remedio Que me muero de gana Salta de la patita Dame todo un trato Hago tus codijas Pasando la noche Que me muero de gana Que me muero de gana La piel de tus labios Mi mejor remedio Mi mejor remedio Mi mejor remedio Lo siento Como lo agarra Aguantemos la cortina Aguantemos la cortina y volvido Aguantemos la cortina y volvido La de cine La de cine ¿Cuál? La cortina La de cine La de cine No olvides lo original, tengo además mandado ¡Vá! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Ugo, todo para mi corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Felicito, que él no te quiera para un ratito, que él no te ama sus intenciones, aunque no te vale. Que él no te rompa el corazón, porque me puedo enfurecer, no es una sola por ti, siempre te voy a defender, aunque no te quiera volverme a vivir. Que él no te rompa el corazón, para que no te vaya mal, despechado como yo, por devolverse criminal, aunque el volvido fue intencional. Felicito, que él no te quiera para un ratito, que él no te quiera para un ratito, que él no te quiera. Felicito, que él no te quiera. Dejurecer, no estás solo por ti Siempre te voy a defender Aunque no quiera Que no te rompa el corazón Para que no te vaya mal Un despechado como yo Puede volverse a incriminar A un rato olvidó Intencional Que no te rompa el corazón Aunque no quiera Que no te rompa el corazón A un rato olvidó Intencional No! 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 No No